Hola, buenas tardes. Hoy voy a, soy Teresa Lomón. Primero que nada quiero agradecer al Gutiérrez Hubble House por la invitación para participar en esta ronda de actividades que tienen organizadas y quiero presentarme, soy arqueóloga, trabajo en la región de Puebla Tlaxcala desde hace más de 20 años. Mi principal interés es Cholula desde la perspectiva arqueológica, aunque por los últimos años me he involucrado un poquito con los temas de etnohistoria por un interés personal. La etnohistoria es esa disciplina que ayuda a ver a las poblaciones indígenas a través de los documentos que ellos mismos elaboraron de tiempos históricos coloniales. La parte que más me interesa es la parte del contacto con los españoles y por eso es que estoy presentando una propuesta de plática que abarca un poco la cocina desde la perspectiva prehispánica y un poco de la cocina con intereses ya coloniales. Entonces quiero empezar con decir esta frase, ¿no? de George Armolaikos que dice, la comida es un elemento esencial de las interacciones sociales y cotidianas y ocupa un lugar principal en la mayor parte de los acontecimientos sociales. Y quería empezar con esto para poner en claro que la comida, aunque sí tiene una función biológica que sirve para mantener el cuerpo en funcionamiento, en realidad todo lo que gira alrededor de la comida está determinada socialmente por actividades cotidianas, está cargada de valores simbólicos y nada que vaya acompañado de comida es libre de ese valor simbólico que la cultura le da a la comida. La hora en que comemos, la forma en que comemos, los alimentos que lo acompañan, las personas que se involucran en un momento donde hay comida está determinado culturalmente. Entonces a veces puede ser el desayuno de todos los días o a veces puede ser un acontecimiento social muy grande pero todo está marcado culturalmente. No hay una elección netamente biológica en el consumo de alimentos. Es decir, en el momento en que yo decido que voy a desayunar cereal, hay un componente cultural y social marcado en esa decisión y no está libre de eso. Y eso es importante entenderlo para que podamos ver cómo es que se da este choque de comidas, este choque de cocinas que yo le llamo porque son dos mundos que encuentran no solo en la combinación de ingredientes sino en la combinación de cómo concebimos la comida como un elemento de las interacciones sociales. Y cuando hablamos de este choque, hablando del contacto del viejo mundo con el nuevo mundo, pues siempre cuando hablamos de estos encuentros, parecería que es un proceso muy fácil, ¿no? Llegaron, se juntaron y se hizo una mezcolanza o se hizo un revuelto, se revolvió muy fácilmente la cultura, en este caso gastronómica, pero en realidad no es así. El proceso histórico que llevó a la conformación de una cocina mezclada y mestiza, en realidad tomó muchísimo tiempo. A los españoles, bueno, a los españoles y a los indígenas, el proceso de aceptar los productos que venían de otra parte del mundo con colores, con sabores, con presentaciones distintas, les tomó mínimo 50 años o más. Hubo cosas que fueron fácilmente aceptables, pero otras cosas que no. Y pues hay que pensar que cuando estos personajes se encontraron, pues es un mundo que está cargado de muchísima ideología, tanto el español como el indígena, que tiene que ver con esa forma en cómo concebimos la comida. Y la forma en que los españoles venían, los primeros españoles venían, no representaban en sí toda la cultura de la comida europea, porque era un grupo de viajeros que no traía más que lo que servía para viajar. Entonces traía un rango de productos muy limitados y que va a tardar muchos años en llegar hacia las colonias, toda esta gama de productos. Y eso va a hacer también que tarde en irse integrando entre las comunidades indígenas. Pero vamos a ver un poquito ahorita de esto. Tenemos entonces como dos grupos muy importantes. Y nada más digo dos grupos, sin tratar de minimizar que había más grupos. Y por eso tengo esta imagen del Códice Azcatitlán, donde vemos, pues sí, a Cortés con Doña Marina, en uno de estos viajes hacia el centro de México y vemos que vienen aquí varios soldados, algunos esclavos negros que también venían con los españoles y que también van a tener sus tradiciones indígenas. También venían algunos otros esclavos que no eran indígenas del centro de México, de Veracruz, sino que venían de las Antillas, porque ya existía colonia cuando llegó Cortés y existía colonia en Cuba. Entonces ya tenían algunos años allí y lo que estamos viendo es que hay grupos muy minoritarios que también se van a ir metiendo en este proceso de culturas que chocan y que poco a poco van a ir influenciando. Pero digamos que los dos grupos importantes que chocan, pues son los indígenas y los europeos. Entonces voy a tratar de resumir en muy cortito, pues qué es la cultura de la cocina en cada uno de estos dos grupos dominantes. Entonces, aunque no los voy a mencionar, sí debo de decir que hay todos estos otros grupos africanos, de Antillas, algunos asiáticos que venían también en las embarcaciones europeas que van a ir influenciando a muy poco nivel, pero finalmente también hay que considerar que este choque de culturas y de cocinas tiene elementos que no son nada más el indígena y el europeo. Entonces, cuando hablamos de la cultura indígena, pues cómo es que vivían o la comida las culturas indígenas. Es muy difícil reconstruir porque no existe propiamente un documento que hable sobre eso en las publicaciones y en los datos históricos, etnohistóricos y arqueológicos, pero sí podemos tener algunas ideas muy fundamentadas en datos que recopilaron algunos de los frailes, como por ejemplo el fray Bernardino de Sagún, que es el que elabora el famoso codice florentino y que tiene muchísima información de ese tipo. No es el único, pero es uno de ellos. Entonces, lo que vemos o lo que sabemos es que la comida era un, y todavía lo es para el México indígena rural, un momento de reunión familiar. Es un momento de compartir, de establecer lazos fuertes a nivel familiar y a nivel comunitario. Es la reunión alrededor del fogón, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, es uno de los momentos más importantes del día en la vida cotidiana del indígena. O sea, los indígenas comían y compartían los alimentos. En esta imagen se ve muy claramente, ¿no?, que es una familia, está el anciano y algunos adultos y algunos jovencitos y todos están compartiendo un chiquihuite de tortillas y alguna otra cosa que tienen aquí, que seguramente son como tamales o algo así, ¿no? Entonces, están compartiendo. Esa es una cosa muy importante de la cocina indígena. La otra es que gira en torno al Tlecuil, o sea, el Tlecuil es el fuego, la fogata donde se cocina, ¿no? Nosotros hoy en día no tenemos ese lugar, pero en tiempos prehispánicos en donde se prendía el fuego para mantener la casa caliente y para elaborar los alimentos, es un lugar muy sagrado. En tiempos indígenas y en torno a él giraba la vida doméstica. Entonces, se sentaban alrededor del Tlecuil o cerca del Tlecuil. Generalmente, el Tlecuil está al nivel del suelo y se comía al nivel del suelo. Por eso se ve muy claro en esta imagen que están sentados sobre un petate y están ellos sentados en el suelo. La imagen de una mesa, como acostumbramos, no era lo normal en esa época. Eso va a venir después. La forma de comer es sentarte en el suelo y compartir los alimentos. Eso es como la vida cotidiana. En momentos rituales o de fiestas, se come de forma comunitaria, es decir, que la comunidad se reúne para compartir los alimentos y no es solo la comunidad, sino que también es el dios. El dios es el que le estén haciendo el ritual. Y se le ofrece el alimento al dios. El alimento está diseñado en esas ocasiones para alimentar a los dioses, no a los humanos, porque los rituales son para los dioses. Entonces, hay alimentos que se van a preparar exclusivamente para los dioses, exclusivamente para estos momentos de fiesta, por ejemplo, el pozole, y no va a ser un alimento que se come todo el tiempo. O sea, son alimentos especiales dedicados para los dioses. Y a los dioses se les ofrece estos alimentos. ¿Cómo se les ofrece a los dioses? Pues de muchas maneras. A veces es un platillo en particular. A veces se les rociaba de sangre a los dioses. El alimento se les rociaba de sangre porque los dioses pedían ese ofrecimiento de sangre. O a veces se tiraba un poco del alimento al suelo para regresarle a la tierra los dones que había dado, ¿no? A la madre tierra, los dones que había dado, pues se les ofrecía entregando. Esos son algunos ejemplos. Estas manifestaciones, pues es simplemente el agradecer a los dioses por los bienes recibidos. Los dioses son los que dan la vida, son los que dan los alimentos, y pues a ellos se les regresa esos dones y esos alimentos. El único que podía y debía comer solo es el tlatoani, que es el gran señor. En el caso de los mexicas era muy marcada esa diferencia. Era un personaje que nunca comía acompañado, siempre comía solo, y eso es porque es un gran señor. Es un caso especial. Bueno, y la otra cosa importante de decir es que la cultura, en el caso de indígena, y estoy resumiendo muchísimo porque en tan poquito tiempo no puedo hablar de toda la variedad de cultura que existía en tiempos prehispánicos, pero en términos generales debemos decir que es una, existe una identidad relacionada con la tierra. Es decir, que de la tierra viene la vida, los mantenimientos, los alimentos, todo viene de la tierra y a la tierra tiene que regresar. Vemos esta figura del Códice Borgia, es el dios Tlaloc, que lo podemos identificar por sus orejeras y sus bigotes, entre otros elementos, pero Tlaloc está como enterrando en la tierra una especie como de cuchillo, y es como abrir la tierra para que de ahí brote y lo que va a brotar es los alimentos. Y esta representación que está aquí, muy bonita, es una representación de plantas de maíz. Aquí están los maicitos que van a servir de alimento para el hombre. Entonces, lo que vemos es que Tlaloc, dios de la lluvia, va a través de un sacrificio, porque ustedes ven aquí que está haciendo un sacrificio, hay un montón de símbolos más, pero me quiero concentrar en este, está a través de un sacrificio permitiendo que la tierra, de la tierra brote los alimentos que van a consumir al hombre, que el hombre va a consumir, perdón. Y eso hace que sea un alimento sagrado que viene de los dioses y por lo tanto, todo lo que gira alrededor de la comida y los alimentos, pues se vuelve sagrado, bendito por los dioses y que tiene que regresar a los dioses. Por eso es muy importante esta parte de la cosmovisión indígena. ¿Qué es lo que comían los indígenas? Los españoles criticaron muchísimo la alimentación indígena, pensaban que no tenían buena alimentación, veían a los indígenas como gente desnutrida y eso los hacía incapaces, pero en realidad pues no entendieron muy bien qué es la parte nutricional de la alimentación. Y no me voy a meter en esos temas porque ni siquiera soy experta en eso, pero sí así como reconocer qué son las cosas que comían los indígenas para identificar que sí son productos de valor nutricional muy alto. Hoy todos lo sabemos. Simplemente era una alimentación distinta a los españoles, y esa diferencia pues no fue tan fácil de entender entre grupos europeos. Obviamente el maíz es el alimento principal, todos lo sabemos. Los frijoles, otro de los alimentos muy importantes y la calabaza. Esos tres, maíz, frijol y calabaza son como la base de la alimentación mesoamericana. Y van a irse añadiendo de distinta manera, en distinta cantidad y con muchas variaciones dentro de esto, otros productos. El aguacate es un alimento que también está incluida. La chía, que son semillas, el amaranto, el chile, todos estos son productos que se incluían en la alimentación diaria normal de una familia indígena. ¿No? De frutas, pues nada más puse unos cuantos, porque hay otra cantidad de frutas que no estoy mencionando, por ejemplo, la piña, una variedad que nosotros llamamos ciruela amarilla, el capulín, el tejocote, algunas de estas, por ejemplo, el capulín está en vías de extinción y es una fruta deliciosa. También muy importante, muy importante es la cantidad de hierbas que se consumían. Este tipo que nosotros llamamos quelites, que son como hierbitas que crecen muy ricas en vitaminas y minerales, era como el plato más importante de la dieta mesoamericana, como hay mucha variedad de quelites, otros que se llaman quentoniles, que son realmente muy fáciles de preparar, muy nutritivos y con la combinación de otros alimentos, pues podrían ser todavía más adecuados, ¿no? Este que le llaman cola de zorro, que esto realmente se ha perdido, es una especie de cereal también, algunas otras plantas que se utilizaban para dar sabor, el guasontle que es pariente del 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 aparanto, también es muy rico en nutrientes, muy importante todavía en la dieta de nosotros, los mexicanos, el tomate y el chile, ¿no? El tomate que puede ser chiquitomate cuando es rojo y miltomate cuando es verde y combinado con chile, pues es como la base de todos los platillos. Animales, pues había el consumo de venados, ¿sí? ardillas, tusas, que son como ratones de campo y muy importante el consumo de perro. En tiempos prehispánicos sí se comía el perro, no todos los perros se comían, había como tres variedades de perros y este perrito es el que se consumía de forma frecuente como parte de los alimentos que proporcionaban proteína. Había criaderos de perro para comer, pero también hay otras fuentes de proteína y que todavía se consumen bastante en las comunidades rurales como algunos tipos de víboras, iguanas, se come muchísimo, tortugas, algunos anfibios, peces, rana y aves muy importantes, unas aves de campo, patos y los guajolotes que siguen siendo muy importantes. Y también muy importantes en la dieta el consumo de insectos, aquí nada más puse algunos ejemplos, chapolines, sacociles, cuetlas, escamoles, gusanos de maguey, que son parte cotidiana todavía de las comunidades de comer muy frecuentemente este tipo de insectos y que proporcionan muchísimas proteínas, ¿no? Entonces, digo, los españoles o los europeos podían ver un taco de chapulines y seguramente pensaban que no era una alimentación adecuada. Ahora, los españoles y los europeos en general buscaron estas rutas a las indias sobre todo para conseguir especies. Las especies eran lo más valioso que existía en Europa en ese entonces, no solo por ser un producto de lujo y que se usaba para condimentar alimentos, pero una cosa muy, muy importante es que las especies, algunas especies, sirven para conservar alimentos, para hacerlos mucho más duraderos y eso es una cosa muy importante de muchísimo interés para conseguir las especies. O sea, sí, claro que querían el consumo de las tés y claro que querían los inciensos y claro que querían las telas exóticas, pero los los condimentos ayudan a conservar los alimentos y eso obviamente cuando no tenemos sistemas de refrigeración pues eso lo hace un producto muy valioso. Entonces, el moverse a buscar nuevas rutas, la motivación principal fue la búsqueda de estas especies y eso es lo que motivó a Colón. Y cuando llegaron a América pues obviamente no encontraron las especies que iban buscando pero encontraron otras que les van a servir y encontraron otra gama de colores, de sabores, de formas que muy rápidamente van a transformar transformar la 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 cocina bueno, rápidamente me estoy refiriendo que les tomo como un siglo pero que van a transformar completamente la cocina mundial. No es solo lo que nos nos trajeron también lo que mandamos para el mundo que va a completamente revolucionar. el descubrimiento de América verdaderamente es un momento de una revolución en muchos sentidos es verdaderamente un momento de cambio drástico en el mundo. Entonces los españoles cuando llegaron y cuando estuvieron en tierras mexicanas van a estar recibiendo muchísimos productos y alimentos de hambre no padecieron. Esta es una una un grabado de lienzo de Tlaxcala donde muestra cómo Moctezuma mandaba de comer a Hernán Cortés para que no le faltara en lo que llegaba. Entonces podemos ver la cantidad de tamales por ejemplo que le va le mandaba aves muertas aves vivas estos son guajolotes estos seguramente van a ser gallinitas tamales y aquí hay más tamales esto es maíz algunas otras hierbas y algunas otras cosas de aquí que la verdad no alcanzo a ver qué son. Es decir que los españoles recibieron suficiente comida durante todo su trayecto y fue una comida que poco a poco van a ir aceptando poco a poco van a ir combinando los españoles al principio no recibían productos de Europa entonces tenían que ir completando lo que ellos tenían con lo que había localmente. Más bien los primeros primeros años de la conquista pues pueden imaginarse a estos españoles comiendo como indígenas porque no tenían demasiados productos de donde sacar ¿no? bueno ¿qué es lo que los españoles consumían? Mucho de esto no va a llegar hasta muchos años más tarde algunas cosas sí pero algunas cosas no. Bueno el trigo y el centeno pues un alimento indispensable y que va a entrar a las tierras mexicanas y se va a dar con singular alegría el trigo en la región de Puebla Tlaxcala precisamente hasta Morelos se va a volver una parte muy muy importante para el cultivo de trigo y va a estar mandándose a las antillas el pan que se hacía en esta región entonces era muy importante el consumo de trigo y centeno muy muy importante el consumo de cerdo el cerdo en todas sus posibilidades ¿no? Sabemos que el cerdo es un animal que se aprovecha al cien por ciento la manteca es una cosa muy importante para la la producción de alimentos tanto europeos y después ya adaptado a la cocina mexicana pues indispensable casi no podemos pensar en un platillo mexicano hoy en día que no pase por manteca y que y verdaderamente es lo que le da un sabor fabuloso la manteca bueno el cerdo va a ser uno de esos alimentos importantes obviamente la leche y todos sus derivados de forma muy importante el uso de habas garbanzos chícharos las coles y todas sus variedades cebollas y ajos zanahoria pepino las especies que yo les decía que son muy importantes el clavo la canela la zafrán esos son la pimienta las las motivaciones para buscar estas rutas otros que que son utilizados para cocinar pero también con fines medicinales la salvia la mejorana el romero pero el azúcar se consumía más con con temas medicinales y es importante decirlo porque justo lo que va a pasar con la colonia es que el azúcar va a ser uno de esos alimentos que se transforman en su uso frutos pues hay muchos yo nada más menciono aquí unos uvas higos que algunos de estos por ejemplo los traían secos en las embarcaciones de las de los viajes trasatlánticos para que les duraran entonces traían higos secos uvas pasas nueces almendras y otros frutos secos arroz miel y pues obviamente de las bebidas importantes pues es el vino ok entonces pues lo que vamos a ver es que hay una como combinación ¿no? de lo que ellos traen con lo que nosotros tenemos y hacemos una combinación este explosiva les traje esta imagen que me parece de las cosas más bonitas cuando hablamos de la comida de la primera vez que los indígenas subieron a un barco español esto ha de haber sido por ahí por Xicalanco este por ahí por Campeche y les dan a probar ¿no? el alimento entonces los españoles les ofrecen unos bocadillos que son como unos panes duros que traían para que les durara el viaje y vino y es muy interesante porque dice que los indígenas no pudieron bajarse del barco porque le entraron con singular alegría al vino bueno entonces yo estoy diciendo que los cambios se fueron dando poco a poco y realmente pues se fue dando hasta el final del siglo XVI y vamos a ver qué son estos cambios aquí se las voy a mencionar rápidos la adopción de nuevos utensilios para cocinar introducción de ganadería que llegó a los poblados a los poblados indígenas cambio en el modo de preparar y consumir alimentos apertura de establecimientos públicos para la venta de alimentos y relajación en las restricciones del consumo del alcohol entonces nuevos utensilios para cocinar pues aquí había unos utensilios el metate es uno de ellos las vasijas de barro muy importante instrumentos de madera y de fibras orgánicas los cestos aquí hay otras cosas de madera pero con los españoles se van a incluir otras cosas que no existían por ejemplo las vasijas de cobre que se van a y de metal en general algunas piezas de cerámica algunas formas que no existían como por ejemplo coladeras cucharas jarras ese tipo de cosas pues vamos a ver una combinación no solo de no es solo que introduje un alimento sino que el introducir crea cambios en todo toda la dinámica de un espacio como sería la cocina esta es una pintura del siglo dieciocho si no me equivoco de Agustina Arrieta que tiene una serie de pinturas sobre cocinas poblanas muy bonitas otra cosa que van a ser la introducción de la ganadería eso va a ser importantísimo el consumo del cerdo se va a popularizar muchísimo entre las comunidades indígenas es muy fácil de criar es muy fácil de mantener y va a tener un éxito total el consumo del cerdo les puse esta pintura de castas donde se ve la importancia que tenía el cerdo y los embutidos para la población de todos los niveles en la colonia otra vez la región de Puebla va a ser una zona muy importante para la cría de cerdos y la hechura de tocinos y de embutidos va a haber muchísimas tocinerías en esta zona de esta región porque va a tener una importancia muy grande y van a venderle mucho a los indígenas los indígenas van a adaptar el consumo del cerdo y de la manteca felices de la vida bueno cambios en la forma de preparar alimentos pues es muy muy fácil imaginarse que que hay alimentos que se van a ir integrando por ejemplo nada más traigo dos ejemplos entre los entre los frailes que vienen a la conquista era muy común el consumo de pucheros o de caldos estos con verdura y va la tradición europea a tener en esos caldos pues zanahorias zanahorias chícharos coles ejotes ¿no? y van a integrar cerdo también y van a integrar algunos elementos ya estando aquí por ejemplo el integrar los elotes el integrar este calabazas o papas pues va a ser una cosa que va a enriquecer muchísimo a estos pucheros para el consumo por ejemplo de los de los monjes el otro ejemplo que traigo pues es el chocolate el chocolate que en tiempos prehispánicos no se comía cotidianamente era un alimento ritual dedicado solo para ciertos festejos y para ciertas élites y con el consumo en estos cambios de de cómo se prepara y cómo se consume pasó a ser un un alimento cotidiano preparado con azúcar o con miel y con leche que es algo que no existía aquí el chocolate en tiempos prehispánicos se mezclaba con con chile por ejemplo y pasa a a quitarse el chile y a ponerse la canela ¿no? entonces estos cambios en la forma de consumir y de pasar a que nadie lo consumía a que se vuelve un un producto sumamente cotizado en Europa para consumir entonces es muy muy curioso lo que pasa con algunos productos ¿no? la apertura de establecimientos para la venta de alimentos no quiere decir que antes no existía si está reportado que en los mercados de de Texcoco por ejemplo había venta de tamales este pero no era lo típico ¿no? lo típico no era que todo el mundo estuviera comprando su comida lo que cada quien pues preparaba su comida pero con ciertos cambios que trajeron los españoles si se van a abrir lugares especializados de venta de comidas uno de ellos muy importante es el pan el pan siempre se va a hacer en la colonia para venta en establecimientos nunca se hace pan para la casa a diferencia a diferencia de la tortilla que la tortilla siempre y a todo pues hasta todavía en algunas zonas la tortilla la haces en tu casa el pan lo compras siempre ¿no? y eso va a ser importantísimo porque va a generar toda una tradición de consumo de pan que otra vez también los indígenas van a tener la oportunidad de participar no solo en el cultivo porque van a cultivar el trigo en la fabricación va a haber gremios de panaderos indígenas y pues en el consumo porque va a ser bastante barato y pueden entrar ¿no? a a comprar y consumir el pan y finalmente la relajación de las restricciones en el consumo de bebidas alcohólicas eso va a ser una cosa que les va a llamar muchísimo a los españoles ellos no entendieron que los indígenas no consumían bebidas alcohólicas de forma cotidiana el pulque y las bebidas fermentadas que existían en tiempos prehispánicos estaban reservadas otra vez para ceremonias y para ciertos grupos sociales no podían consumir los grupos de las élites los podían consumir los guerreros los podían consumir los cautivos y las ancianas pero no podían consumirlo todo el público los españoles encontraron bueno la colonia en general que que no existía una razón para restringir esos consumos y quitaron como esa esa regla social y se permitió el consumo del pulque de venta libre pues todos podían acceder y se abrieron otra vez lugares adecuados para vender entonces los indígenas no acostumbrados a consumir estas bebidas pues tuvieron la oportunidad y se armaban unas borracheras del tamaño del mundo quizá fue uno de los grandes problemas hay muchos que han escrito sobre esto quizá el consumo de de las bebidas alcohólicas por por la población indígena se volvió un verdadero problema para la 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 colonia porque era muy importante el consumo de de pulque un día podríamos platicar solo solo sobre el pulque que da para un curso completo no es fascinante hablar sobre esto todos los conflictos todo lo que hay alrededor del pulque es fascinante pues esto es prácticamente lo lo que tengo para presentarles no espero que les haya dado un poquito de luz sobre pensar que no es solo el juntar los alimentos sino que es es un momento de de cambiar la concepción que tiene sobre sobre el mundo y como esa concepción que tiene sobre el mundo se refleja en lo que tú comes lo lo que pasó entre el siglo 15-16 hasta principios del siglo 19 es que si se van a fijar las costumbres alimentarias lo que hoy es la base de la comida tradicional mexicana pero es como una base que está que tuvo que reformular todos los conceptos sociales y culturales que hay alrededor de la comida cómo se conciben estos alimentos dentro de nuestra cultura qué valor tienen qué valor dejaron de tener cuáles adquirieron un valor mucho más importante que el que tenía y cómo esa mezcla de sabores y de colores y de formas servidas en instrumentos distintos cocinados con instrumentos distintos aderezados con condimentos distintos forman una concepción distinta de lo que somos como cultura así como empecé diciendo no podemos pensar en que sólo son alimentos y que tienen ciertos valores nutrimentales más bien lo que tenemos que pensar como dice el dicho cada quien es lo que come y es literal ser en todo nuestra concepción cultural y social espero que les haya gustado me pongo a sus órdenes para cualquier cosa este es un correo personal que tengo si gustan ponerse en contacto conmigo para cualquier otra cosa con mucho gusto los 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 atiendo muchas gracias gracias